Miércoles, llegó el miércoles, qué lindo día el miércoles, ¿cómo están ustedes? Un poco tarde, un poco tarde quizás, porque Garabal ya se tomó como parte de su vida, como actitud de entregarnos tarde, y eso ya me está jodiendo un poco. No, tranquilo, Pacho, para, Pacho. No, está todo bien, aquí están, ¿cómo están ustedes? Bueno, el canal de Twitch ya full, también Luz UTV en vivo, ya se escuchan los monitos, siempre presentes. No estoy solo, como siempre, gracias a Dios, no me gusta estar solo por la vida, estoy con dos grandes. Uno a mi izquierda, Javi Fernández, la voz, la voz inconfundible, el talento de sincronificar. ¿Cómo van la gente, todo bien? ¿Cómo estás tú? Perfecto, 10 puntos, muy contento, como siempre. Me alegro mucho, Javi, querido. Y a mi derecha, recién llegado, no sé si viene de Los Ángeles, de Miami, de Kansas City, Bragado más, Bragado, de Lavallén, Lavallol. ¡Papinista, Javi! ¡Ay, boludo! ¡El amigo, Maverick! ¡Yay! ¡Concha la brota! ¿Cómo estás, muchachos? ¡Muaverick! Bien, 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 bien. ¿Qué se cuenta? Y acá andamos, con inconvenientes, pero... ¿Qué pasó? ¿Tuvo mucho jet lag? Sí. Viste, me la paso, cuando llegué, pues yo me la paso en el luchito. ¿Qué viaje hiciste? No, ahora vengo de San Clemente, San Bernardo, me hice todo el Partido de la Costa. ¿A la Intervaliaria hizo? Claro. ¿Fuiste con tu amigo el Intendé del Partido de la Costa? ¿Cómo se llama? Eh, Cristian Cardoso. Contanto estuve. Ah, bueno, bien. Sí, estuvimos ahí negociando. ¡Pacho desde la Costa! ¡Muy pronto! Estuve... En invierno. No, me sacaron el bichillo, me sacaron el... ¿Qué bichillo? El avión. ¿El avión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú ojo de papeles? ¿Llegó la grúa? No, es la camina aérea. La caminera, pero la aérea, viste. ¿Cómo es la camina aérea? ¿Cómo hacen para parar cuando usted está en el aéreo? ¿Cómo para parar? ¿Cómo? ¿Te hagas suspendido? ¿Te hacen señas a bajar? No, se te ponen al lado y te hacen... Claro, bajo. ¿No se despresuriza la cabina cuando usted le baja los vidrios? Bajás la ventanilla, tenés que pasar los papeles, todo. No, pero no fue el quilombo. Bueno, en realidad me sacaron la licencia, pero pasé por la casa de gobierno. ¡Tensión! Espacio aéreo prohibido. Pero voy a Doxudo a ver unos parientes. Andá para donde quieras. Pero ¿cómo querés que haga? Voy a Doxudo a ver unos parientes. ¿Por dónde querés que agarre? Sí, pero tenés que esquivar ahí. Sí, ¿dónde están los sicarios, los francotiradores, la seguridad? Me sacaron el avión, me sacaron la licencia. Multa, taca, taca. ¿Con quién hay que hablar para ver si te puedo hablar? Machu tiene contacto. Dame una mano, Machu. ¿Con quién querés hablar? No, Machu, en Casa Rosado vos tenés contacto. Sí, Machu. Con Alberto, hablo en Madrid. Me sacaron, me pusieron la grúa, me engancharon con la grúa, me la llevaron y me dejaron en un galpón. O sea, la 9 de julio y abajo. Perdón, ¿tenés que pagar multa también? Tenés que pagar paro. ¿Cuánto? Ocho gamba y media. ¿Ocho gamba? ¿Ocho mil pesos? ¿Es barato? No, ocho gamba, ochocientos. ¿Ochocientos locas verdes? ¿Cuánto? Ochocientos cincuenta pesos. Es más barato que la multa de auto. Más barato que la multa de auto. ¿Qué querés? ¿No tenés? No. A ver si después podemos hacer... No trajiste la laptop y Maverick me extraña, me preocupa. Me quedó en el avión. Te quedó en el avión. Me quedó en el avión. Me quiero matar, me quiero cortar. Con todas las cosas que iba a contar vos. Claro, ¿y qué te piden? ¿Seguro? ¿Patente? BTV. Encima la patente la tengo media caída, la tengo floja, la tengo atada con un alambre. Ahí tuve quilombo. ¿Tenés contra todo riesgo en el avión o con tercero está bien? En el avión o con tercero está bien. Te chupo vos si te pasa algo. No, no me pasa nada. Con la franquicia ya está, ¿no? Se arregla. Es solo de nada. Tenía que ir mañana para Guarne. Tengo que ir a revisar el árbol de leva. Ahí va, ahí va. Tengo el hinchado regador. Gracias. Seguimos en instantes contigo. Bueno. Está bueno Buda. ¡Qué gol! ¡Ese punto y aparte! Lo corrió. Está Buda. Como siempre, no. Quiero seguir presentando. ¡Bien! 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 Ya tiró todo el speech que tenía para todo el programa. Nos quedaríamos hablando. Yo me relojé a ver si estaba la laptop, su carpeta de chistes. A ver si tenía más cosas escritas. ¡Ay, ay, ay! Y lo veo con poca nafta. Calienta Matrix. Sí, siempre calienta Matrix. Gustavo Pavan, ¿cómo estás? Hola, Pachupenia. Bien, ¿viste el partido? ¿Cómo estás querido? ¿Viste el partido de sub-20? No lo pude ver, no. ¿Cómo terminamos? Dos a cero con Nigeria. ¿Abajo? Abajo, sí, obvio. Quedamos afuera. Pero esos pibes tienen 34 años. Era la mayor, ¿eh? Sí, la mayor. Era la mayor. Después saltan siempre, ¿viste? Siempre salta uno de... No, están mal anotados. Sí. Tienen que aparecer Chiqui Tape y... ¿Cómo? Chiqui Tape. ¿Chiqui Tape? ¿Pardón? Chiqui Tape. Chiqui Tape. Chiqui Tape. Periodismo filósofo. Le pide, señores. Le pide, señores. Tiene que meter un escritoriazo ya. ¿Cómo estás, Nacho? Ya hicimos uno. Ya hicimos uno. Bien, están entrando muchos mensajes, ¿no? Yo estoy. Bien, Nacho. Cheguialo, por favor, Pipi. 21 a 30 viene una figura acá de Luzu TV. La voz varonil. La voz juvenil, diría. Claro que sí. Eso de Tanguero. es una nueva generación la esperanza de todos, el futuro vamos a decir quién es todavía así que en instantes lo van a ver ahí sentado ya está todo el trinche nuestro amigo el trinche muchas cosas que queremos saber mi hija Joaquina me pidió un video, decirle por favor que me mande un video es fan del trinche perfecto, así que vamos a pedir un video la chinchineta la chinchineta chinchinati yo sé que le pasa a Pachu está caliente está caliente Pachu es puntual mañana rompe silencio Pachu es la de Matrix ¿cómo te das cuenta que Pachu está enojado? para otra vez Matrix se llevó la más banata compraste el jugador de fútbol el jugador de fútbol el jugador de fútbol el jugador nuestro ¿cómo se llama? Van Basten? Montiel no, Montiel claro, Montiel tiene otro apodo ¿cómo se llama? RuPaul el Pela exactamente ese jugador no me no, no, no no, no ¿otamendi? no no sé, no entiendo ¿cuál es el jugador? ¿cuál es el jugador? ¿de qué año? no, ¿de qué año? pero hace mil años que no juega ¿de la selección? no, no, no pero eso nombró un jugador que hace mil años que no juega el jugador nuestro pasaron 40 años los amores perdón yo quería preguntarle algo porque hoy en twitter que usted tuvo la fórmula 1 puede ser invitado el otro día en el estado de que lo hamilton no es caro y estuvo también ya que irá por ahí hay que decir algo más cortito qué pasó ahí no pasó nada piqué y me fui no pasó más nada se cortó muy buen muy bien labrado ¿Entraron a boxes o no? Obvio Ahí va el Leclerc Le dimos banquineamos como locos Sponsors nuevos tienen la campera Tengo la Villanueva La Villanueva La miseria y la chulería Mira, qué chacinado Estoy maravilloso Lo que quieras Un tintillo en la cabeza Un poquito le di Porque como tengo que hacer la nueva Bien, está bien cubierto Me compré el polvo El de Grego Pelo en polvo Perfecto Bueno, lo veo muy bien a Tom Lo veo con muchas ganas de hablar, de contar historias Hay un montón de cosas Así algo, porro ¿A quién fue eso? No, a todos Me parece que están apurando como para que arrancamos el programa ¿Estamos en vivo? Estamos probando Estamos en vivo, sí, señor Miércoles Estamos más relajados Último día del mes Yo volví no tenés huevo El cumple de Oli De mi hija Desde ayer que está festejando Vinieron amigas a la noche Vinieron amigas a la noche Martes a la noche vinieron amigas Hoy a mediodía amigas A la tarde vinieron amigas Y a la noche la conducía también amigas ¿Pijamadas hacen? Toda camada Y sándwiches, sándwiches y cosas Siempre hay gente en la casa ¿Cómo te llevas con los adolescentes, Pachu? Bien, 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 bien No, a mí me quieren, me respetan Por lo menos los que entran me saludan bien Acá preguntan si es Arroba a Mary Granado, tu hija No, 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 hay que ver Sí, hazla igual No, no, no No sé si tenemos algún audio ya De la gente que se comunicó tan gentilmente A ver, a ver Algunos audios Buda A ver Hola chicos, buenas noches Pachu, Pachu Pachu, levanta la campera del piso Que se te ensucia Por favor Acá estamos esperando que empiece el programa Como todos los días Cuando están ustedes Qué evidente Un beso grande Beso grande Javi, son lo más Muchas gracias Tienes que seguir vos Gracias, María, pero es evidente Claro, pues la vio La vio por Sí ¿Cómo ven todo acá? Tiene un pollo al piso Te rascás sin querer y te ven, ¿no? No, te pueden jeter el dedo en la nariz acá Porque sos pollo Ojo que también acá hay un Un informante Un infrarroja Ah, no me digas Si hay gas es perdido Sale el amarillo ahí atrás Sale todo Saza todo Como las piletas Guarda, guarda que no se ve todo Sí Estamos todos jugados Todos jugados Qué lindo, lindo mensaje Gracias Muchas gracias Me destruye que Maverick se seque la frente Sí, es verdad Porque la destruye Está bien ventilado, me parece Sí Además ya tiene las servilletas arriba de la mesa Me da No es Maverick Ah, sí, es Maverick Sí, mirá Es igual Sí, sí, es igual ¿Cuánto valen esos antiojos? Ah, canje, pa De garpa para mí para usar esto ¿En serio? Ah, claro Son Raybon Raybondiola Raybondiola Rayman Rayman Esto vale... Tengo más, ¿eh? A ver Hola amigos ¿Cómo están? Habla Ernesto de Lanús Los estoy escuchando Gracias, Ernesto Quisiera que por favor Pasen la nota de Bernardo Neustadt A Rocky Antes que lo fusilaran a balazos No, para Muy amables Saludos al trinche Me encanta lo que hace Es que Walter escucha Megadeth Y tiene los calzoncillos manchados Megadeth, Megadeth, Megadeth Es un mensaje raro Sí ¿Sabes que sos muy gracioso? Pero están, estarán viendo Para, para, para Me mató Se estará ligando la señal del trinco No sé, claro Eso porque gana A veces puede pasar No, por la... Sí, alabá en los entes Se mezclan los mensajes Tiene que ver con Neustadt Neustadt Yo era chico ¿Qué onda, Pachu? Hola Estamos acá con los pibes ¿Qué onda? ¿Qué nos recomendás para comer? ¿Qué decís? ¿Qué está para la noche para comer? Y si hay un guiso a mano De una lenteja No sé si hace frío allá Donde está, no sé O está templado O si en una pizza Mandar una pizza y empanada Y chau Y unas birras Guiso de lentejas Qué rico, Pacho Qué rico, bien hecho El tema después Después metralleta, ¿no? Después te vas a la carne ¿Se bañás, se bañás? No No Pogonazos La onda es levantar el pib No, señor No estoy tomando ninguna pastilla de nada ¿No? Bien, estás Nada Estoy bien, Pacho Limpio Estás nuevo Bueno, bien No, no, no No uso pastilla para dormir Para nada Pero no, cero Perfecto Té verde Té verde tomo, sí, sí Acá tomo mate Mate en saquitos ¿Ya no más cerveza? Nunca Si está, Nacho Nacho Nacho, no buscar una Se parece una Ahí Le cargás el tanque Para mí las anotas Después las cobran, Nacho Es como el almacenero Que no te quiere figar Viste que te mira con cara de otra vez En la oficina hay un montón de packs Acá una cuadra tenés un tío Saca una, saca una costada Las vidas ¿Viste? Tienen una Tienen una Una cerveza no se le niega a nadie No, después se vencen La birra es como el agua ¿Cómo se vencen? Se vencen las cervezas Hay que tomarla cuanto antes Obvio Hasta el agua se vence, ¿sabías? Hay que tomarla tibia A lo europeo Sí Perfecto Tibia, en alemana Tomamos tibia ¿Cómo Marley? Como Marley, sí Mira ¿Cuándo vuelve Marley? No ¿Quién? Bueno Marley vuelve con Desde los viajes, ¿no? Ese que queremos ser nosotros Con Busy Se fue, creo que Expedición Robinson Creo que está ahí Dando vuelta Pero no sé Hay más Tenemos audio, a ver ¿Qué temperatura? ¿Sí? 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 Aguarde, por favor Me apareció Consiguió ¿Qué crack que sos, Nacho? Bien, Nachep Sí, salió A ver, audio Chicos, qué lindo verlos Otro día más Acá Ale De Inahuapi Río Negro Río Negro Pachu, te mando un abrazo gigante Gracias por estar siempre En este hermoso programa Y Javi, qué decir Me alegra tanto verlo a Javi Bueno, muchas gracias Porque los vengo siguiendo De sin codificar Y nada Los adoro Che, ahí a Maverick Me parece que se le están cayendo Los cupones De la campera Entre que se le está polillando Se le están cayendo Los sponsors ¿Qué pasó ahí? Un saludo ahí Para la producción también Para Buda Para Paván Para todos los chicos Un abrazo Gracias Muy pronto en Chipoleti Vamos a estar en julio Con la obra Así que De Eugenio Chipoleti Tenemos que hacer un Pacho Stream Master Sí Remoto ¿Se puede decir un remoto? Sí, sí, lo vamos a hacer En Europa Desde el Broadway No, tenemos que hacerlo acá Vamos acá San Antonio de Areco Sí, Uribe Larrea Cañuela Carlos Ken San Antonio Hablamos de salida de degustación La fiesta de nación La fiesta provincial De dulce de leche Que nos diga la gente ¿Dónde hay festivales Ahora aproximadamente? Claro, festival del Chancho Chanchorrengo El festival del Ternero El ternero El festival del Ternero El festival del Ternero El festival del pomelo En Formosa El festival del chorizo colorado Sí, festival del pomelo La del kiwi y el miramar La del kiwi y el miramar ¿Dónde era? ¿El tomate de cherry? ¿En serio? ¿La casa de Agustina? ¿La zanahoria de payo que fuimos? Con todo respeto Era toda gente coreana Se dedicaban a Navarro Me parece que es la localidad de Navarro Sí, señor Navarro Sí, señor Mira La fiesta del tomate Todo invernadero Sí, señores Lo pediste Lo tenés Recién llegado La esperanza Del uso La esperanza del humor La nueva cara La nueva generación Del humor El garnacho El uso ¡El garnacho! ¡El garnacho, sí! El garnacho del humor El garnacho del humor Con nosotros Aquí en Pachu Swim Master ¡El pinche! ¡Muchas, tío! ¡Tetaferro del humor! ¿Cómo estás? El garnacho Tenés que hacer un video a mi hija Es una mezcla de garnacho De Carles Puyol Sí, bueno Si no se me va a escapar ¿Viste? Que termina el programa Pero ni un segundo No dijo ni hola, Pachu No, obvio, obvio Igual para no lo saludé No, gracias ¡El pinche! ¡El pinche! ¡El pinche! ¡El pinche! ¡El pinche! ¡El pinche! La verdad que ya no se consiguen Así los pibes ¡El supo antipo! ¡El tipo educado! Muy querido Es muy querido por todos Tiene olor a ¿Viste? Los coches nuevos, ¿viste? ¡El vino bañado! ¿Tiene olor a coches nuevos? Sí, porque se bañan ¡Qué onda! Está limpio No queda otra Acá hay olor a polilla, ¿viste? No, no Está limpio Está como ¡Fulcro! ¡Fresco! Es otro horario Este es el turno noche para mí Claro ¿Te quedaste viendo el partido? No, no El del sub-20 Me lo perdí Mi dosis de fútbol Fue Sevilla-Roma ¡Ah! Afuera de Ibala Afuera de Ibala Pero metió un golazo igual Definió Montiel Definió Montiel Que está tocado por la varita Porque el bar Le dio la segunda chance Y, chilenche querido Recordanos ¿En qué horario Hacés acá en Luzu? Nada más y nada menos Que de 8 a 10 de la mañana De lunes a viernes ¡Oh! Con Leuco Con Diggito Con Diggito Leuco, Mica Vázquez ¿Cómo se porta? ¿Cómo se porta Leuco? No, bien, bien, bien Es el segundo en llegar En horario Me gusta El segundo en llegar Y yo Bien, me gusta Bien ¿A qué hora entran? Bueno, para sí Obviamente es Gaspi el operador El que abre El que abre La sala de Luzu Y Quien se encuentra con todo esto A oscuras Con todo este Establecimiento a oscuras Y después el segundo en llegar Normalmente soy yo A eso de las 7.43 de la mañana ¿Alguna vez se encontraron algo Que no debían encontrar? Cuando premió la luz Apreció En el otro estudio Sí O sea, había muchas bromas Que se hacían Ah, mirá, mirá De dejar Acá hay también ¿Cómo llaman esto? Dispensers No, además dispensers Las Baños Las esculturas No, las de madera Las impresiones de madera ¿Vieron? Sí No sé cómo Las maquetas Las maquetas Y le dejaban a Gaspi Con una maqueta Capaz de un leuco De cartón Y lo primero que se encontrado Era Qué bueno Ahí va ¿Dónde fue a parar El muñeco del pacho, no? Ah, bueno Estaba a la mierda Estaba a la mierda Estaba a la mierda Se lo afanaron Para mí es un asado No, pobre Es maravilloso Tengo nuevos Tengo nuevos Tengo nuevos ¿Ten nuevos pañecos? Dicen muñeco Pachuñeco Sí, sí, sí El pachuñeco El pachuñeco ¿Te acordás? Nunca Con la ratita No, con el de vos cuatro Te vamos a fulminar las preguntas Espero pasarla lindo No, obvio Estoy acá a Bingo Disfruta Me gusta el clima ¿Esa es la primera? Sí ¿Querés birra o querés algo? ¿Querés birra? No, no Con agua estoy bien Porque como Una picadita No, no Te agradezco Mejó porque no teníamos ¿Dónde votás? ¿Trinche? ¿En Capital o Provincial? Son preguntas Me hacen la gente Las preguntas que No, no En Capital Deberías estar en Capital Y ya sabés No digas qué No digas a quién Pero sabés ya A quién vas a votar Porque mi problema Me interesa a la juventud No, no, no Para nada ¿Ves? Está todo en bola Para nada, para nada Podemos preguntar así ¿Quién quiere quemar ropa? Son bocadumas No sé de quiénes son los candidatos ¿Vos cuándo te bañas? ¿Primero te enjabonás la cabeza Y después el cuerpo? ¿O primero el cuerpo Y después la cabeza? Eh... ¿Y son rulos? ¿O va variando? No, no A veces arranco con la coronga Pero después a veces voy variando Tarda mucho En realidad Es Primera enjabonada Sí Shampoo Segunda enjabonada Acondicionador Ah, qué verdad Y tercera enjabonada Y ahí salimos Bien, bien Sí, sí Y dos toallas Ah, sos de dos toallas No, yo con eso Soy doble toalla No, yo digo dos toallas En mi casa Sí, una para la nutria ¿Cómo? Una para la nutria Y otra para el cuerpo Claro No, no para la... Claro ¿No se alcanza que un...? No, no, una de mano Ah, una de mano Ah, una grande y una chica Bien Máverick, ¿cuántas Máverick, dos toallones? Máverick, dos toallones Por mes No, yo con un... Repasador Por mes Igual con la remera que me saco Con la remera que me saco Una carina No, con la remera que me saco Con esa me seco Repasador No, hay un repasador Y después de un asado No hay nada peor que olvidarse El toallón cuando estás en... El repasador gasado Qué feo Qué olor Qué olor Qué olor Qué olor Qué olor Qué olor Además no se le va nunca Grasa Pedazo de chinchulín pegado Sí La pelotita del chorizo Viste, con el hilo Siempre queda... ¿Qué se hace con la pelotita del chorizo? No, yo le mando ahí Es como el gozo del pelloclo duro Claro Es como un juguete Si te animaba para adentro también Sí, 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 entra Lo voy a hacer, lo voy a hacer Lo voy a probar Una tía que es ansiosa Lo usa de... De chupetín Claro Para bajar, para bajar En vez de clavar Es un... Colona Se... ¿Qué hilo va a usar el chorizo? Matrix Matrix El hilo de... ¿Pero qué tiene una... Tiene chacinado? Matrix Que sabe tanto Estoy cansado Maverix Maverix Se me hace desigual El mismo pelo Yo boludo y no tenés huevo El piolín del barrilete ese Con ese va El mismo del matambre Claro Es el mismo El matambre ¿Por qué no lo hacen con tanza? Porque la tanza se derrite Es plástico Está bien, está bien Está bien Está bien Está bien Está bien No te conocen Tienes razón ¿Sos de hacer asado en Hollywood? Él hizo asado con... No, pero tengo a Pepe Con cordón de zapatillas Oiga Sí El chorizo lo hace con zapatillas Paloma de la parrilla Venga, con el cordón del buzo Un cangurí Penélope Cruz ¿Te va a hacer asado? Sí Ella es más de hacer asado ¿De qué? ¿Más asadora? Sí ¿Qué corte le gusta? Sí, hijo Entraña Es obvio que le gusta En cada maduro En el cocina Entraña sabe el punto ¿Viste? No te puedo meter con el listado Si una salchichina parrillera Soy yo Javi Brian Cranston ¿Ah, qué corte? ¿Comen? ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Brigo! ¡Breaking Ball! ¡Arañita! ¡Arañita! ¿Arañita? Arañita, sí ¿Arañita? Te tiene una mujer Glenn Close Ah, una morcillera Esa es más de la chura Dani De Vito Dani De Vito Es más de la chura Pero también es más del pollo Más que del asado Jennifer Aniston Es del pescado Boga Todo de Río Willy Smith Willy Smith Es más de las rabas Parece helado Delife Sí, sí Es más de churrasco Michael Landon Matambrito No, pero lo que comía Comía matambre No, matambrito Matambrito Tiernizado con leche Bien Está bien, se hace con leche Está bien Lo grubí, hice un toque Le hace un golpe de hervor con leche Lo saca Vuelta y vuelta Que cita un poquito de orégano Antonio Banderas Antonio es mollejero La banderita Asado de banderita Claro, la banderita Cada día de Maduro Bueno, pero ¿Qué hay que hacer uno? Kenny's Vood Ah, paleta Germán Krauss Paleta Germán Krauss Paleta Kenny's Vood Paleta ¿Cuál está cumpliendo años Kenny's Vood? Lo vamos ¿Cuándo? ¿93? 95 Puede ser 95 Igual más de 90 seguro Las películas que hace ¿Lo viste cerca? Sí, lo tuve cerca ¿En serio? Sí ¿De joven o...? Estaba presentando Jinetes en el espacio Jinetes en el espacio Harry el sucio Malísima la película Malísima, sí Raro Gran Torino Con figurete fuimos Mirá ¿Cómo se llama la de... ¿Qué? Que estaba John Knoxville El de Jackass No, ese sí No, pero ese fue en Los Ángeles Ahí fui Eso fue en Los Ángeles Que estaba Johnny Knoxville Haciendo una nota con... Con Sia era ella No recuerdo en quién Pero que aparece Luis Isman Luis Isman Perdóname Trinche ¿Pegaste algún viaje así Con Leuco todavía? No, todavía no De hecho Bueno Ahora están Diego y Mica En Barcelona Y no lo llevaron No, no, no Bueno, como a Garnaccio Tampoco lo trajeron al Mundial ¿Cómo? A Garnaccio no lo dejaron Venir al Mundial Bueno, está bien Es una buena analogía Quizá para el próximo En el 78 No te gustaría pedir el pase así Es decir Yo quiero estar con Noquieto No, no Yo estoy muy cómodo Donde estoy Bien, bien Me gusta Fila mis raíces El pueblo de la vida Que no lo traiciona No, no Eso es lo que quiere escuchar La gente Bien Pero no, igual No podía Al viaje por las funciones Por el teatro Ya tenía funciones programadas Exacto Entonces Se pisaban con las funciones Que ya tenía programadas Estás haciendo mucho stand-up Estoy haciendo muchas funciones Mucho stand-up En el teatro Este fin de por ejemplo Este fin de es Mendoza Viernes Viernes izado en Mendoza Bien Y estoy todos los jueves En Capital Federal En el teatro Picadero 8 y cuarto Todos los jueves 8 y cuarto de la noche En el teatro Picadero Te vamos a ir a ver ¿Cuánto dura? Vamos Vamos ¿Cuánto dura? El show dura una hora y cuarto Muy bien Perfecto 75 minutos De humor ¿Solo? ¿Taca, taca, taca? Sí, sí, sí ¿Sin pantalla? No, no Hay pantalla Hay una trill también Es un show dinámico A veces pongo algo de Un corto Cuando estoy muy aburrido Hay una peli de una hora Y yo 500 de introducción Y son 5 de intro 5 de cierre Y lo vas comentando Sí, sí, sí A mí no me da la labia Para una hora y cuarto ¿No? No, me da Puedo así hablar boludeces ¿Cuándo va a ser Pacho El unipersonal De una hora y media? Dura 15 minutos ¿Pero con una peli en el medio? Eso sí Eso sí Yo tengo un espectador Que se llama Venga a tentar a Pacho Sí ¿Vos te sentás en una silla arriba? Me gusta Que la gente vaya pasando Claro Que labure la gente Claro Con un micrófono Que labure Que labure Claro Me gusta Está bueno eso Y que te pise una cerveza Y que el que gana Se lleva Vamos a ver una pizza Se llama Entrada para la familia Para la próxima función Perfecto Cierra todo Entrada para ver al trinche Se lleva O promete Claro Ahí la otra sala Está bien Bueno, los audios ¿Qué dicen la gente? Hola Pachu Salud a la mesa Al trinche A Javi A Gus Pabani A Luguda A Maverick también Acá en Formosa Está la fiesta del Pomelo Sí, claro Si conocen Sí, sí Y también está La fiesta de la Mandioca Hervida Saludos Bien Es que hay un montón de fiestas Hay un montón Te gustó Hay fiestas nacionales Y hay fiestas provinciales La de pastelito Tendríamos que crear una Que no esté creada Quedarnos con los derechos nosotros Sí, sí Vos Maverick La puta madre Sí, está igual No pasa nada No pasa nada Maverick Igual dice Varios veces ¿Sos de ir hacia algún festival especial allá? Sí Allá vamos Hacemos el festival ¿Cuál? Hay del surf El surf ¿Del surf? No, el surf Del surf Del surf Ahí en el bolso Bien El surf El surf ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ahí en Malibú La fiesta nacional de la membrana asfáltica también está También está Está la del pastelito Del pastelito me gusta Si puede ser de membrillo, dulce de leche O dulce de batata Puede ser con miel o con grajeas Pastelito, dulce de leche, polémico Bien Jugado Hay uno que viene con aceite Con aceite Con aceite Ay, boludo Embriague, Diego Con miel y grajea Decime, trinche, sos vegano Algo que declarar Viste, para la juventud de ahora Con algo no se puede joder Es la primera persona que me pregunta Si sos vegano ¿Qué edad tenés? 25 Mirá, podés ser mi hijo Sí Che, ¿con qué termina tu CBU? Los tres últimos números Así lo jugamos mañana De mi CBU No me lo sé Pero tengo Viste que ahora están todos los alias Que son personalizados Claro Por eso ya casi que ni se usa Claro Puedo pasar mi alias Pero la verdad que no lo sé Sí, sí, no soy el de Maverick Maverick ¿Cuál es el alias? Maverick 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 Punto 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 Exactamente Claro Barco.Alce Punto 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 Arba Perfecto Maverick Igual, viste, con la cuenta de DNI Lo pasás de ahí de una ¿Lo seguís a Cacho Rubio? No, no, no No empecemos con eso No empecemos, por favor Es la pregunta de rigor No sé por qué se enojan Es la pregunta Hola chicos Buenas noches Acá saludos de Santa Fe Los amo con todo mi corazón Crecí con ustedes toda mi vida Toda mi infancia Y qué incorporación el trinche Por Dios Lo escucho todas las mañanas Saludos Trinche 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 Compran el pase Compran el pase Hay que negociar Hay que negociar Eso Porque maneja solo No, no, no Tengo respuesta Ustedes un Jorge Messi No, no, no Sí, laburo con mi hermano Bien Mi hermano más grande Bien ¿Maior que vos? Mayor que yo Sí, sí, sí Quien me hizo ver Todos los productos Que ustedes han hecho Videomatch Y sin codificar Y todo Muy bien Todo, todo Qué bueno Absolutamente todo El que te enfermó la cabecita Exactamente Está todo grabado En videocasseteras Yo no vi dibujitos Yo no los vi a ustedes No viste dibujitos No vi dibujos Así que Si me preguntás un capítulo De Dragon Ball No sabía decirte nada Pero si me preguntás De Pachu Maniquí Lo podría decir perfectamente Mira Pachu Maniquí Lo podemos hacer acá Acá en Luso Exacto Una mañana Una mañana Con complicidad de Trinche Te venís 6 de la mañana Pachu Lo asusta Gaspi Es bueno A Lugo Cuando prende todo Se cae todo Cachetazo en la nuca Estamos craneando No lo vamos a hacer No, no Es un chiste Es una broma Dieguito Más audios A ver Aleuda Arranca o no arranca No arranca No arranca Empujalo y ponelo en segunda Hola Bavi Mi nombre es Elsa de Recoleta Quería mandarte un abrazo grande No aflojes Bavi Seguí siempre denunciando A los corruptos A los que se están robando Los impuestos De todos los argentinos Tremendo Seguí así Bavi No aflojes Sos un faro moral De la república Te mando un beso enorme Elsa de Recoleta Hola Elsa Gracias por la vez Que se equivocó Doña Elsa Gracias ¿Qué pasó? No tendremos Whatsapp parecido A la radio Donde está Bavi Porque voy por un número ¿Viste? Me emocionó un poco Me emocionó un poco Nada más Está bueno Que haya una diversidad De oyentes De cualquier rango etario Y eso me un poco Me quiera Igual nos sirve todo ¿Viste? Todo lo que entra Obvio Todas las voces Todas ¿Cómo anda la banda lado que vine a ver, ¿no? ¿Para cuándo tu programa propio acá? No, 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 no. ¿Te gusta trabajar en equipo? No, me gusta trabajar en equipo, pero no, estoy en proceso de aprendizaje. Bien. Me parece. ¿Tú estás en la universidad? Claro, sí, sí. No, igual ya va un año el programa, pero está bueno para seguir aprendiendo. ¿Estudiaste algo en tu vida? Soy licencio en comunicación social. Bien. Aunque no parezca. No, se nota, se nota. Bien. Sí, sí, sí. Y bueno, después es eso. Estándar, teatro, impro y demás. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de la Ciudad de Empresariales y Sociales. Conocía como la UCE. 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 ¿Vos estudiaste algo? Bachiller. ¿Con orientación en? Bachiller. Sin orientación. Pero él piensa que es una crema. Lo voy a terminar. Lo voy a terminar, tengo tres materias. Terminal, secundario. ¿Y qué se te dio por la aviación? Mi abu, mi papá, todas las familias son muy... ¿Eran aviadores todos? Narcos. Del piloto. No, si va a ser... No, mi abuelo era fumigaba. ¿Fumigaba aviones? No, fumigaba con una avioneta. Ah. Qué suerte. Bueno. Y mi viejo, bueno, lo ayudaba y yo también ya de chiquito se iba a UPA con mi viejo y lo vi. ¡No! Mira, piloteando. Sí, sí, sí. Qué loco, ¿no? Qué animo, qué jugado. Y ahí usted pensó, quiero ser aviador. Y me dijo, mi viejo aviador. Metete en la actuación, metete con los aviones de lleno que quién sabe manejar aviones. Somos dos, ¿no? Piloteando. Otra vuelta y yo. Mira. ¿Y cómo fue? Ah, el cantante de Iron Maiden. No, de Iron Maiden. De Iron Maiden. Perdón. De Metálicas también. Sí. Tiene una avioneta, sí. Mira. Anda a chequearlo. Incomprobable. Perdón. Y para sacar el registro, ¿qué le piden para... Sí, exacto. La vista. 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 Tacto. La vista gorda. ¿Le hacen tacto? Bien, Buda, muy bueno. Psicotécnico es necesario. Sí. Psicofísico. Psicosomático. No pasó ni uno. Tembleque, tembleque le hacen. No, no. Por ahora estamos bien, ¿eh? No, no, le pregunto si le hacen. No, sí, claro. Te ponen la hoja de papel a casa, es como se hace, ¿no? Para saber. A ver. Atención. Exclusivo. Con un iPhone. Con un iPhone. Con un iPhone. Tiembla más que... Es el suelo. Es el suelo. Es el suelo del piso de acá. Sí, sí, sí. Estamos... Ah, hay un sub de abajo, por eso. Mirá, mirá, mirá. Mirá el vaso de vino que tiene. Sí. Gracias. ¿Viste la maniobra la otra vez en Aeroparque del avión presidencial? Sí. ¿Qué te pareció? Y vienen volviendo, están volviendo. Están tomando mate, vienen comiendo bizcochitos. Cuando estás laburando, piloteando, tenés que estar ahí. Jugada, ¿eh? El enemigo del piloto es el mate. ¿El mate? Pensé que era el clima, las contaminantes. Las nubes. No, no, eso es lo de menos porque te va tirando. Acá lo ponés en piloto automático, pero se te cae el mate acá con el agua caliente. Bien, Nacho. ¿Cómo haces eso? Se me cayó un té hirviendo en el pie. No, 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 no pasa nada. Y te, iba tomando té. Está bien, está bien. ¿Qué haces, Pachi? Mi bebito Fifiú. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, espero que bien. Bien, bien. Lindo programa de hoy. Lindo Ricitos de Oro que tenés ahí al lado. Martincito. Lo conozco también. Alguna vez lo vi, lo crucé saliendo de un departamento de arenales. Mirá, lo está deschabando. Creo que Austria era. Uh, linda zona. Por esa zona andaba. Muy facherito también el pichón. Bueno, Pachi. Bueno. Acá como siempre haciéndote el aguante. Richard. Gracias, Richard. Beso. Saludos. Muy bueno a todo. Tremendo. Perdón, pero estoy en la casa de té. Por eso el ruido de fondo. Beso. Beso, Richard. Pachi. Gracias. Besito. Pachi, Dave. ¿Estás en pareja? Estoy en pareja. ¿Hace cuánto? Hace cinco años. ¡Wow! ¿De los 20 entonces? Claro. ¿Conviven o...? No, no, no. Cada uno en su hogar. Bien. Pero sí. ¿Alguna necesidad usted? No, no, no. ¿Era por la zona cerca? ¿Cerca? Estoy relativamente cerca, pero no soy de ir por esa zona. Eso es algo que me gusta. Me sorprendió, pero sabía que ese habrá sido flechazo de primera vista. Trencha de cámaras ahora. No, sí. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Eso matizó a Rillito de Oro? No, sí. Me tenía fichado. Ojo, por ahí te siguen de papá y mamá. Salís de acá, te siguen y... Estío, se manda el... Igual lo tiene a Pachu en Terceja y Ceja. Sí, dice que me vio salir de un departamento. ¿De dónde te vio? ¿Dónde eran Chorena y Santa Fe? Ah, siempre el corricolete es el, debe ser. ¿De la casa edifina esa? El nieto de Elsa, será. ¿No es el departamento de Carlos Monti? ¿Ahí no vives? No. No, cará. No, a veces, a veces, ¿eh? La contadora viva. ¿Pata Villanueva no vivía ahí? No, viva ahí. Alvear. No, vine a alvear. ¿Qué tal se llena por ahí? Entre Callao y Ayacucho. Mirá. Vivo con el padre de un amigo. Que me hizo hacerme gamba. Bien. Y la compañera. Está diciendo la verdad. ¿Qué pasa, Agus? ¿Qué le pasa? No, no pasa nada. ¿Pero me hizo hacer una gestión o algo? No, no, no. Juega así. Yo estaba en un, en el cielo. El mejor boliche que tuvo Buenos Aires. Sí. Me gustó. Y viene el padre de un amigo, un tipo muy famoso. Un número 10 jugando un deporte. Sí. Y me dice, hacerme gamba porque Pata está con la señorita que me gusta. Muy bien. Bueno. Me pongo a charlar y Pata dice, vamos a casa a tomar algo. Oh, danger. La cuestión que salgo de ahí y obviamente nos ven y Lucho Avilés el lunes. Tira, yo. Que yo me había ido a la casa de Pata Villanueva que le mando un beso grande. Te deschabó al aire. Pero no es mentira. Era verdad. Y la cuestión que estuve un rato, tomé un café, una cerveza, no me acuerdo qué. Y dije, bueno, yo me las pico. Yo viví cerca de ahí. Bueno, tiraste un tiro al aire y dije, yo me las pico. Un tirito. Un tirito. Ya está, gracias. No, te llevo, te llevo y Pata me llevó a mi departamento. No sabía que podía haber un paparazzi, alguien, una foto. No, no. La portada de la revista. Es maravilloso. Y me dejó una puerta de casa y nada. Chau, hasta luego. ¿Nunca más? No, no. Pasión cargador. A puro tiro. A puro tiro. A puro tiro. No, divina Pata. Estuvo jodido, así que me alegro mucho que se está recuperando. Sí, se está recuperando. Y le mandamos un saludo a Robertino. Robertino. Sí, Robertino. Robertita, Robertita, también. Sí, ya sé que te das datos que sabemos todos. A Bolis, a Vista Nueva, también, a los hermanos. Tiene un restaurant, me dice. ¿Cómo sabías que tenía un restaurant? No tenía ni puta idea. Mirá. Ahora lo sabés. Ahora lo sabemos. Hola, Pachu, bello, bello, bello de Mendoza. Salud al trinche. Vamos, vamos. A ver cuándo te hace una paja negra. ¿Qué es eso de la paja negra? Ah, claro. Es un segmento que hace. Es una sección de entrevistas que hago en el programa. Una sección semanal y ya han pasado varios invitados y está, ojo, ¿eh? ¿Es picante, no? No, no, no es tan picante. No, es simplemente, el nombre lo hace parecer más picante de lo que es en verdad. O sea, ese tiene un juego de palabras por caja negra. Exactamente. Está toda la alimentación igual a caja negra. Entiendo, entiendo todo. No es ninguna mala palabra porque la paja es como el junco, como uno, no sé, el chucho. Exacto, sí, sí. De hecho, la alimentación es el material hecho de paja. Exacto. Claro. ¿Los quinchos con qué se hacen? Con paja. Bueno, los nidos de los pájaros. También con paja. Está bien. No se enoje tampoco. No. Se indigna de una manera como... Pero lo toman como que paja. No le toquen la paja. ¿Alguna vez se le metió alguna ave en la turbina del avión? ¿Le jodió? ¿Un carpincho? Una torcaza se me metió un día. Una torcaza. ¿Están arriba? Sí. Van alto. ¿A cuánto pie de altura se le metió? Una paloma. 35.000. ¿Una torcaza? ¿Pienso mil? Sí. Pero estaba ya... Estaba puesta. ¿Ya estaba en altura crucero? No, si se iba agarrada del tren de aterrizaje, bueno, salió. Una torcaza. Se sube arriba del águila y las va picoteando. ¿Y el águila qué hace? La lleva, la lleva, la lleva, la lleva, la lleva. De lo que uno se entera cuando... Viste, está siempre en el aire. La gente sabe, ¿no? Es verdad encima de esto, ¿eh? ¿Te parece? ¿Qué más? ¿Algún otro animalito? Un flamenco una vez. ¡Flamengo! Llegan. Flamenco. ¡Flamenco! 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 Hola, Pachu. Hola. Hola a todo el equipo. Saludos de Tucumán. Saludos a Trinche. El mejor. Javi, el mejor. Gracias. Y una pregunta para Maverick. El mejor. ¿Cómo hacía aguantando la fuerza G del avión? Y cómo le repercutía después cuando iba al baño. Saludos. Sí, te afloja la cañonera. Vas de una. Decía que yo tengo... ¿Qué es la fuerza G? Cuando te... Como la... Viste la propulsión que está así... Esto. Ah. Trambólico. Se agita todo, ¿eh? Es como la Fórmula 1 que va... Sí. Bueno, esa es la fuerza G. Es una banda de pop española. Claro. Exacto. Se llama Punto G, una banda Punto G. Sí. Hombre G. Muy buscada. No, no Punto G también. Ah, Punto G también. Muy buscada, sí. Sí, muy tocada. Tocaban muy bien. Sí, señores. Sí, señores. Positones. Pachu, ¿cómo andás? Buenas noches. Saludos a toda la mesa. Escuchame, Pachu. ¿Le preguntás a Maverick qué número de tintura es el que usa? No, no. Chicos, la agresión... No te vayas. Está el trinche. No, pará. No, 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 no. Pero no, que son los mismos. Hay que saber que convivir con los inadaptados siempre. Está muy Ricardo Bableo. Sí, no, está... Tiburón del Fini Mojarrito. Sí, está Ricardo Bableo. Sí, sí, ya te voy a sacar. Está raro, sí. ¿Ese es el comedor nuevo? No, parece uno de los nocheros. ¿Cómo llamás? Sí, Quique Peruel. Voy a comerte el corazón a mi beso. ¿Qué comía? Si hablaste de... Pachu. Sí, perdón. Sí. Un saludo grande de Uruguay. Un saludo grande también para Javi Fernández. Gracias. Eugenio, esperemos verlo todos los días ahí en Pachu Street Masters. Vamos, claro. Un saludo para el Maverick de la Salada. Y al gran trinche que lo vemos todas las mañanas en Luzu TV. Vamos, vamos. Una pregunta para el trinche. Si nos puede explicar qué significa MILF. La sigla MILF en inglés. Abrazo grande. ¡Por el culo! ¡No! Señor, echalo, me le doy. Afuera. Estás bienvenida. ¿Por qué? Inesperado. Inesperado. Además, es una pregunta interesante la que había hecho. No, no. Yo ya expliqué varias veces en el programa, porque mucha gente todavía no lo entiende, que MILF, para quien no sabe, significa madre I would like to fuck. Que significa madre que me gustaría cogerme. Claro. Entonces, para quien no lo sabe, yo sé. Hablando de eso. Sí. Yo tenía algo. Sí. Me acaba de llegar, no sé si interrumpir ahora, pero me acaba de llegar un mail, un correo electrónico de un importante productor. A ver. De ficción. De plataforma de stream. Que tiene una serie de propuestas para vos, Pachu. No sé si te interesa verlas ahora. Son distintos formatos para ver si querés encajar en algún proyecto. No sé, Gus, si te parece. Yo le pasé a él. Yo escucho y miro todo, obvio. ¿Querés charlarlo? ¿Lo vemos? Te voy explicando de qué va. La primera es más. Tiene que ver... Cayó del cielo ese llamado. Mirá la primera propuesta que mandó ese llamado. A ver si te gusta, Pachu. A ver. Atención. La primera es Pretty Milfona. ¿Y quién es ella? ¿Quién es? Ella es, bueno, Pachu Peña, Virginia Lago. Ahí está. Mirá. Así va a ser la presentación. Virginia Lago. A ver. Se va a presentar en la... Virginia Lago. Exacto. Esta es una plataforma nueva, se llama Mamazon Prime, que es una plataforma nueva que va a salir. La idea es esta. Ahora, Pachu, Virginia, película romántica. Sí. Sería como una especie de remake de alguna película que hemos conocido. Sí. La idea es que se filme en tres jornadas la película. ¿Tres jornadas? Viernes, sábado, domingo. Sí, 15 horas, 16 horas, sí. Se liquida rápidamente porque es una película... Corto. Es prácticamente un corto. Va muy bien, creo que los dos protagonistas. El elenco es un lujo. Me pasaron, si quieren se los digo. A ver. Michael Keaton va como el gringo Heinze. Vamos, vamos. Ay, me gusta. Luis Novaresio, Laura Uffal, Nicky Nicole, Fran Fabra, a confirmar todavía si lo deja boca. Y la música no va a ser, en este caso, Pretty Woman, cantada en su momento por Roy Orbison, va a ser de Cowbornes. ¿Sí? Así que no sé si te interesa. Es una comedia para arrancar. No sé si querés siempre volver a eso. Tengo que leer el libro, tengo que leer el libro. El libro lo tengo, pero es un PDF de 500 hojas, no sé si va de la PDF. No, no, no. ¿No? Bueno, la idea era presentarla. La mejor de todo el elenco, pero no... Bueno, descartamos. Vamos a la siguiente. A ver la siguiente. Yo creo que a esta le tengo un poquito de fe. Esa, me gusta. Huevos, muchachos. Huevos, muchachos. ¿Quiénes son? Esto es, de izquierda a derecha, Guado, Pachu. Me encanta, esta la quiero para mí. Chiqui Tapia y Ángel de Brito. Ahí va, me gusta. Guado dijo que si vos firmás, él se baja de las PASO porque esto es laburo fijo hasta fin de año, porque va a ser tipo una serie. Me encanta. Después te da a Chiqui que está haciendo su debut cinematográfico, confía plenamente en vos. Obvio, obvio. Física tu rol, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo tomando clases con Sebastián Estebanés y después tenés... Me gusta, me gusta. Con Sebastián Estebanés. Y después estuvo, bueno... Acá sí, cierro, ya. Ángel de Brito. Va bien. Que fue el elegido en el casting de Joe Pesci. Es un personaje de Pesci, Joe Pesci. Claro, sin personaje puesto. Le ganó a Babi Echecopar y a Axel Kicillof el lugar, así que queda Ángel de Brito. ¿Te parece? Sí, 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 lo quiero mucho. ¿Esta te va? Sí, me va, me va, me va, me va. Perfecto. Hay una más, atentos en la última, ¿eh? Qué lindas propuestas, ¿eh? Sí, sí. La tercera ya es policial, no sé si te va, te gusta. Me va, me encanta la tercera policial. Sí, sí, sí. Atentos con esta. Yo siempre soñé. Atentos con esta. A ver. A ver qué va a salir. División Arín. Ahí está. Pachu Peña, Juan Carlos Castro, Peter de Polvorines. José Luis Castro. José Luis Castro, perdón, Juan Carlos, no, José Luis Castro, Peter. Me encanta, quiero esto. Es la historia de Peter. Ya lo subo. Un oficial ejemplar de la Bonaerense que tiene malas compañías, que serías vos, Pachu, que lo lleva a la noche, a los negocios de Lampa. Me encanta, policial este me encanta. Un elenco hermoso, Maica Migorena, que va a ser del Dibu Martínez. Después tenés Sergio Berni, va a ser un cameo también. Esa. En la famosa escena de General Paz y Constituyentes. Va como piña. Pero ahí va a haber un cameo en el guión, no se va a reproducir tal cual. En un momento vas a entrar vos, como viste Michael Jackson, que le baja el arma a los terroristas en el show, y cuando vos le bajás el machete a los manifestantes, terminan cantando todo. Y a Peter también. Me gusta. Terminó bajando el machete a Peter. Sí, División Garen. ¿Es Peter o cómo se llama el que jugaba en...? ¿El qué? ¿Barcelo? ¿El Palomón? ¿El Palomón? ¿Cuadrado? No, ¿cómo se llama el que jugaba...? ¿Eh? Ah, ese me fue. El Juan Vélez. Cirilo Atamaya. Morro García también, que más descanse. ¿Morro? No, señor. No, pero... No, pero este es Peter. Lo que pasa es que está caracterizado. Así que es una película que para mí, yo creo que va a trinche. La dirige Fernando Raffalini. Ahí me gusta. La dirige muy bien, así que creo que va a... Concha la pelota. Fijate, Pacho. No, me gustan las propuestas, en serio. La voy a analizar. Puedes compatibilizar con el teatro más. Puedo hacer todas. ¿Cuál te gustó más de las tres? La División Miami. Garín, perdón. La División Garín. Y bueno, Muchachos también. Huevos Muchachos. Huevos Muchachos. Yo creo que va, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me gusta. Listo. Entonces le digo que está superzado. Estoy bien con Virginia Lago, pero algo... Y por ahí hay escenas por ahí que no... Pacho, cuando tenés una dudita, ya no agarré. Claro. Tu instinto no te tiene que parar. Yo me ofrecen papel. El trinche vota al pelado. Sin duda vota al pelado. ¿Qué? Las preguntas que yo le hice. Sí, claro. ¿A qué vota? Pacho, saludos desde Jujuy. Ahí también para Javi, querido. Qué grande. Trinche. Y bueno, qué poder decir de Maverick ahí. Póngalos un poco en remojo. A ver si así se despierta. No, no, chicos. ¿Por qué? Mirá, chicos, ¿por qué tanta maldad? Mirá los ojos de ira que tiene. Sí, sí. Mandálos acá. Hoy por primera vez vinieron con los ojos bien. Sí, no los tiene tan vidriosos. Se puso el... Inyecta las gotitas. Se puso las gotitas. Te mandía mucha gente cosas así. Decís, che, me traes este paquete, me llevas esto. Sí, yo no toco nada, no abro nada. Yo agarro y traigo, llevo, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta de actualidad? Pero, ¿cómo no? ¿Qué opina de la azafata despechada que hizo una amenaza de bomba, suspendió un vuelo, un quilombo bárbaro? Pero nunca faltan esas colifas, ¿viste? Siempre hay una colifa de esas. ¿Habrá tenido algún quilombo con algún piloto? ¿Tuvo romances con muchas azafatas usted? Qué respuesta profunda, tiró. Sí, la verdad. ¿Tuve eso? Un programa de humor. ¿Cómo? Muy bueno. Un programa de detenimiento. Muy bueno. ¿Esafatas? Muy bueno, Tom Cruise. Joder, no. Es una respuesta acorde al programa de Fanny Mandel. ¿Cuál es? ¿Cuál es el peor viento para pilotear? El del sudeste. ¿Cómo se llama? Cuando están los pascales, ¿viste? ¿Qué? Héctor, Héctor Pascale. Salí, 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 maravilla. Si no me van a preguntar después, me van a censurar, ¿viste? No me pregunten, chico. No, no, no. Usted sabe. Pero no se puede preguntar, muy sensible hoy. ¿Está enojado por algo? ¿Le pasó algo? No. Yo, boludo, no tenés huevo. Bueno. Bueno, ¿alguna vez fue bagallero usted? ¿Cómo? ¿Bagallero de llevar cosas? Sí, no te dicen. Escondidas, digo. A mí me dan el paquete, yo lo pongo en el avión, lo pongo atrás. ¿No hace preguntas usted? Yo no, yo no. Sigue órdenes. No, vos me traés una mochila, algo, una caja, me llevás esto para Miami y vamos. ¿Alguna bolsa de consorcio, usted lo pone ahí? ¿Algún famoso, sí, Luis Miguel, que te llamaron a cinco de la mañana a venir a buscarme? Ricky Martin es de esos. ¿Sí? Vení a buscarme, estoy acá de Tailandia, dale, ahí voy. Mirá que sale el viaje, salgo... ¿Qué te pide el paquete? Me pide que lo vaya a rescatar, que lo busque y lo traiga mal. No, no, no dije nada raro. No, estamos hablando de paquete. ¿Y si estaban haciendo con el bagallero? El bagallero, claro. Sí, paqueteamos, sí, traigo paquetes, sí. Aparte los trato bien, ¿no? Viste como los que laburan en los aeropuertos que tiran la valija. Sí, bien, mucho destrato. De concha la pelota. Yo agarro todo ordenadito, todo. Usted, por ejemplo, ofrece vuelos privados, por lo que veo. Y, por ejemplo, si yo quiero volar de forma privada, ¿cuál es el menú con que nos haga zaja? Lo que vos te quieras traer, comes? No, como... La respuesta es que... Y porque sí, porque yo te hago poner... Las tiras todas afuera. Te digo un guiso. Las tiras a la calle... Yo pago un boleto de cinco mil dólares. Quiero que me lleve ahora, con Pachu, nos vamos a Aruba. Mañana queremos arrancar de la mañana en Aruba. Te traen las viandas. ¿Cuántos son? Con cinco mil bitcoins, cinco mil dólares, se los pongo en arriba de la mesa. Yo con cinco luquitas verdes vamos, donde vos quieras. Lleno el tanque. Con que me queden dos tanques, yo ya estoy. Es precio único, ¿nos sirve algo de comer, por lo menos? Vamos a tener diez horas de viaje. ¿Sabés qué pasa? Tuve quilombo con eso. Una vez me pidió, justamente, un famoso actor, que con viandas. Me dice, bueno, dale. ¿Y qué hicimos? Bueno, le digo, mirá, hay guiso. Vamos con guiso. Fuera de Estado, se descompuso. No, pero no llevo una panchera, por lo menos. Yo llevo mi conversadora, ahí con mis cositas. Conversadora. Conversadora. La segunda vez que dice conversadora. Escuchame. ¿Sos más urbano o te gusta la playa, si necesitas playa? O ambas, un mix. ¿Cemento? ¿Solo el cemento o el arena, la puntana? No, me estoy aminando más con la playa. Antes era más reacio. Me gustaba que las vacaciones fuesen más de capaz recorrer o de montaña. Pero ahora la playa me estuve. Tiene su encanto. Sí, 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 en la costa y ya dije, che. ¿Alrás de eso en el stand-up algo? ¿De la playa? No, de vacaciones. Claro. No, no, no mucho. Según pinta. Ahora se usa mucho hablar con el público, ¿no? Ahora hay mucha improvisación y lo que pasa es que mucha gente tiende a pensar que el show es 100% de improvisación, de que alguien se sube a hablar con la audiencia. Lo que pasa es que el recorte que uno sube a las redes es eso para no quemar o no mostrar el material del guión. Pero mucha gente piensa que la función se va a conversar y eso está bueno porque es divertido porque es medio una jungla para las interacciones. ¿Nunca te pasó que me gusta cuando hacen eso los stand-uperos? ¿El viste cuándo? ¿El viste cuandismo? Hicimos un recopilado de redes con pedacitos de stand-uperos que, bueno, nos muestran sus bondades. ¿Y está el amigo de Trinche? Claro, vamos a ver, vamos a ver, vamos a reaccionar. ¿Vieron qué? A ver, ¿vieron qué? Me gusta esta parte donde carga. Uno dice, es imposible que el Che Guevara haya sido judío, pero cuando pensás cuánta remera, cuánto buzo vendió este tipo... No sé si se lo podemos dejar a otro pueblo, ¿no es cierto? Son muchos metros de tela para regalar. ¿Saben? Cuando estoy aburrido me gusta hacerle creer a Mercado Libre que tengo plata. Entro a Mercado Libre y pongo Audi 2023, moto Harley Davidson, pan bimbo artesano, no sé, cosas caras, ¿viste? Y después me voy de Mercado Libre. Estoy navegando ahí por la web, ¿no? Y viene Mercado Libre y te dice, como, loco, tengo un yate para ofrecerte. Ahora no, ahora no, ¿eh? Ya compré pan bimbo, te agradezco. A los del Conurbano nos toca una zona de la costa que sí podemos ir tranquilos o tranquilas que es de San Clemente... Seis cuadras más. Más de eso no podés abarcar porque ya quedás afuera del círculo económico. Nosotros, por ejemplo, los de Banfield no podemos ir a Cariló, no nos dejan entrar. De verdad no nos dejan entrar. Yo fui con mi familia, llegué con el auto. Puerta de Cariló es como la puerta de Mordor, es una puerta de madera con seis gendarmes que te miran, te miran y te dicen, ah, re pobre la cara de este tipo, porque se nota la cara de pobre. Y entonces yo estaba así en el auto, me dice, y el tipo me dice, baje la ventanilla. Y yo tenía ventanilla de manija. ¿Entendés? Entonces dice como, con la boca dice, despacito esto que no se ve el hombro, laburó mucho un laburo de muñeca. Me dice, ¿a dónde vas señor? Y a Cariló, ¿y qué va a hacer? No, a mirar, viste, como cuando vas a una tienda de ropa que sabés que no vas a comprar un sed, decís, vengo a mirar, no me jodan, no. Me dice, bueno, pero ojo, como diciendo, no te quedes mucho tiempo acá porque por ahí tu pobreza derrama sobre la gente pudiente y empiezan a propagarse. No, no le digo, no, 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 entramos a Cariló, yo tenía un auto hecho mierda. El auto más choto eran dos Hilux, una cogiéndose a la otra, era una cosa imposible. Todo lindo, es todo lindo. ¿Sabés cómo terminó la excursión? Mirando cómo comía otra gente. ¿Biajó particularmente mucho para venir a esta función? ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Santiago, ¿de dónde venís, Santi? De Miami. ¿De Miami? Dale, míame que me encanta, míame que me encanta. Haceme la Golden Shower, como dicen por ahí. ¿Pero sos argentino? Eh, sí. ¿Y hace cuándo estás allá? Hace un mes. Ah, sí. Claro, te tomaste el flecha bus que te dejan un toque, ¿no? ¿Cómo es la dinámica de tu vida, Santi? Me fui a la cura de la sala y... ¿Y estás yendo y viniendo constantemente? Más o menos, sí. ¿Mirá? ¿Puedo preguntar a qué te dedicás o voy a quedar pegado en narcotráfico? Se termina mi carrera ahora, le digo, qué verga, vamos. Estoy viviendo ahí, con trabajo, pero bien con cargada. ¿Tu rutina así de viajar constantemente arrancó hace poco? Sí, hace un mes y medio. Hace un mes y medio. ¿Y cuándo te volvés a Miami? Eh, hasta el lunes. Ok, llévate esta. No, mentira, eh. Llévate esta que tiene la visa ya. ¡Ches! ¡Qué joven! ¡Más jovencito de todos! No, no, está muy bien y el stand-up está volviendo a estar en auge, que es algo que... Yo hago esto hace 10 años, o sea, arranqué en 2013, vi pasar muchos momentos de altibajos en lo que era el género y veo que ahora, un poco gracias a esta movida de TikTok y que muchos comediantes subiendo su contenido, empezó a estar más en... como plan de vos besos a un comediante, después querés ir a ver a otro y también esto de que el stand-up es en persona. El video, que el video sea una... un motor, una motivación para ir a ver al teatro en persona. Un gancho, un gancho. Sí, esto. Además los clips son la mejor manera de... ¿Cómo sigue su... Maverick, lo hiciste, perdón. Stand-up de Maverick, ¿cómo arrancaría? Nunca te pasó, viste que venís caminando... No, pero ¿cómo arrancaría? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. A vos. Hola, Maverick. Hola, Maverick. Hola, gracias. De acá, Rosario. Hola. Cae, Lenús. Rosario. Guarda, ¿eh? Guarda que... Joder, Rosario. Me lo tuvo ofensivo. Ofensivo. Escuchá, ¿viniste solo o viniste con alguien? Cortito, cortito. Y ya le cortó menos 10, Pachito. Ahí hay que reponerse, ¿no? Cuando hay una situación que por ahí no es la que uno espera, hay que salir. ¿Cómo salís? ¿Cómo te escapa vos? No, no, hay que tener que... Tenés la ventaja deportiva de tener el micrófono. Es un poco... En teoría la gente va a estar a tu favor. Capaz si alguien te responde medio cortante... Para mí, si subís un poco el tono, la gente te va a encarabos. Entonces si alguien te dice... Es Rosario. Qué buena onda que tenés, le digo yo. No, no. O a todo trapo. Claro. Chupame la verga, Rosarino. No, chicos. No, 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 Pachu, no. No, 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 Pachu. No, no, Pachu. El hipotético Rosarino que le faltó el respeto. El público, Pai. Ahí manda un mensaje de ahí de Rosario. A ver. Escuchá. No sé, no se escucha. Es el tema más escuché de Rosario, tío. No, señor. Ese es el mensaje. Ese fue el mensaje. Decime que después dice algo. Ese es el mensaje de cuatro segundos. Gracias, gracias. Lo escuchamos a los dos. A ver, hermano. Creo que dice, llega a decir ocho payus, ¿no? Sí. ¿En cuatro segundos ese? Es como el carnival. Uno se fija en metas cuando deja el mensaje, ¿viste? Qué animal. Pachu, 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 Pachu. Saludos para ti, saludos para Javier y por favor me pongo de pie ante el mejor humorista de todos. Que por supuesto no es Maverick. Saludos, Trinche. ¡Trinche! Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. A Madrid Le gusta aliento de cola Para pilotear Atrasa Nito atrasa ¿Te gustó Nito atrasa? ¿Lo viste? No lo pude ver, vi como ve el título A mi me gustaría verlo Si lo pide el trinche Fue todo posible Nito atrasa Yo no lo vi todavía No lo vi acá en persona No, hoy tenés que ver el Jürgen No vino tampoco ¿Cómo lo vino? ¿Todavía falta? ¿Qué fallutos que son? No, vino Vio a las 9 Que no estaba No estaba hasta las 9 y cuarto Punto alemana Los alemanes Vino a las 9 Estaba así todo a las 9 Estaba el programa de Garabal Se asomó 9 y 10 Estaba el programa de Garabal 9 y 18 Se asomó 9 y 18 Estaba el programa de Garabal Agarró a un bien Agarró y se tomó el Sí, sí, no Son además Son muy humanos Los alemanes ¿Ustedes entrenan horario? ¿Diego? ¿Cómo? ¿Entregan horario? Y nosotros somos O hacen el pase Y hacemos el pase Y somos el primer La primer demora De toda la agenda De toda la jornada Claro Capaz nosotros cortamos 10 y cuarto 10 y 20 Más o menos En vean a las 10 Hasta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se emocionó? ¿Qué pasó? Está medio congestionado Y es que ahora El clima es fresco La humedad 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 Muy raro Es como el video Del Diego Ese Es como Montaner Con Susana La mandanga Te quedaste corto No tenés más Ahí está Mayo Ahí va Bien ¿Qué pasa? Atención Bien Buda Todos nuestros operadores Se encuentran ocupados Ahí te mandó algo Buda Ahí está Está flayado ¿Qué pasó? ¿Otro? A ver ¿Qué pasa con el avión? ¿Qué pasa con el avión? Lo puedo poner de nuevo Hola Pachu ¿Cómo estás? Te estoy escuchando De acá Te estoy escuchando Te estoy mirando Desde Olavarría Recién terminamos De comer unas pizzas Estoy tomando una cervecita Y fumándome un cuchito Saludos Eso es vida Las cosas simples de la vida Que lindo Es grande Olavarría Qué grande Maravilloso Hermosa Olavarría 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 En San Nicolás No hay ninguna fiesta Pero tienen Hotel gratis El fin de semana gratis Excursiones gratis Y asado Todo para que vengan acá En San Nicolás De Los Arroyos Y es de verdad esto Hay línea directa Con el de acá arriba Para que puedan venir Invitación especial De acá De la gente De la ciudad De San Nicolás Así que se vienen Para acá No lo duden Todo Y además Nos pescamos algo Acá en el río Para dar Ya está De Los Arroyos 70 kilómetros de Rosario Mi primo Cristian Tiene una lanchita Mira Qué buen dato 50 bogas La de Volvía ¿Qué era? ¿No le dije a Bogas? Bueno En los tribunales Era más Bogas En tribunales El surubi Está escaseando El surubi Está escaseando Bueno yo Si no 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 Por favor Tengo que ir a buscar el avión No Por favor Hola Pachu querido ¿Cómo te va? Edgardo Pagarinis Desde la ciudad de San Nicolás De Los Arroyos Abrazo gigante Abrazo gigante Qué lindo Qué lindo Qué verte loco La verdad Lunes Miércoles Súper prendido Javi El mejor locutor del universo ¿Qué digo del universo? De la galaxia Qué bueno que es tenerte en el programa Javi querido ¿Sabés cómo me alegras? No hay nada Que no digas Y que ya no me estés riendo Este Saludo Para Maverick Un crack en Maverick Y para toda la muchacha Muchachada Producción Este Dirección Y técnica Y Un placer Verlo a Martín Tardico Que lo escucho también Toda la mañana Abrazo grande muchachada Desde San Nicolás De Los Arroyos Provincia de Berusay Te queremos mucho Qué buena voz Sí Buena voz Para Serafo Dengra Sí Serafo Dengra Sí Musculá Musculá Neverpony Neverpony Hace mucho que no musculamos Me recagó el carnicero Hice un matambrito de cerdo A la parrilla Era más grasa que el carne Carnicero cagador Aburrido No sé si es para nosotros Está bien Pero el espacio para la denuncia Siempre Está bien Pero perdón Pacho lo conoce carnicero Está aburrido Me encantan esos mensajes Me gustan esos mensajes Hay más Quiero más de esos mensajes Sí, por favor Hay más Uno más Un momento para decirte algo Pero no lo encuentro Porque desde que llegué Primero llegué Muerta de sed De hambre Me sentía mal Llegué a mi casa Me dormí En el sillón Ahora estamos por pedir Los embarazos con mi mamá No me para la energía Me tomé tres pastillas Y les estoy contando eso un poco Que ni siquiera puedo contar mucho Pero quedé de cama Lo de la tabina Tiene que tomar Sí, claro, claro Está bien Pasan cosas En la casa de los televidentes Sí, claro ¿Ustedes llegan Estos mensajes también? ¿Tenéis che? A veces va más vinculado A la temática A veces prestan atención A veces capaz va más vinculado A la que mandan bien el programa Sí, sí Claro que bueno Hay que ver Capaz de los que se reproducen Capaz llegan Pero no los escuchamos tanto Está bien, está bien Hay otro tipo de conexión Bueno, Pai Viendo esto ¿Cómo no va a estar Sin codificar en el teatro? Ya rompen, hermano Eso es humor Está bien Es el deseo de Mucha Está muy bien Así, con una mesa Sin codificar así Sin codificar streaming Sí En el Maipo Sin streaming Sin streamer Sin streamer Sin una par ¿Qué haces, Pachu, querido? ¿Cómo estás? La verdad que te admiro un montón La humildad que tenés Me alegra verte crecer Te saludo acá Desde San Clemente El Tuyú Así que Cuando quieras venite Que te consiga una entrada Para las termas de Cache Abrazo grande Qué lindo las termas Yo estuve en termas No precisamente ahí Pero qué lindo Cómo te relajas Sí, sí Pero a veces está muy caliente Baja la presión Bueno, pero hay gradual Es un gran error Y nada más caliente de una Hay que ir primero De tibia, tibia, tibia caliente Y después de 80 grados Que estás ahí ¿Cuánto tiempo se está en la terma? Y no más de 15 minutos Porque si no te... Y baja la presión Baja la presión Baja la presión Y quedás flotando No, sí, quedás flotando Sí, no la contás más Antes te... Te podés morir en una terma Sí, exacto Claro, podés que... Sí No sería la forma más digna Pero... Te toca con el barrio fondo Lindo, viste Lindo... Lindo... Para un título de película Morir en una terma Sí Un policial Termas malditas Sí Termas malditas Termas de carne Bueno... No, no, podría ir Podría ir Termas de... ¿Qué pasó? Pero ese es otro género No es un policial A ver, hay que ver Cómo era trama Pero podría... Bueno... Macho querido Y toda la gente ¿Cómo andan? Le mando un saludo Y le cuento una historia de vida Hoy me bajé del colectivo Me está bajando el colectivo Y... ¿No va que se mete una bicicleta? Entre la vereda Y el colectivo Sí ¿Qué le parece? Me choca Una chica creo que era No la llegué a ver Yo me había shockeado Y así como se cayó Se levantó Y se fue Pero no fue capaz de decirme Perdón Perdóname No, la verdad que una impunidad Terrible Eso fue abandono de personas No me hizo nada Por eso te estoy Eso no es algo Pero bueno, nada Abro hilo A ver qué opinan De esta situación Es jodido En serio Las bicicletas están por todos lados Y está bien Calla bicicendas Pero a veces Se pasan en rojo Y van muy ligero Van, ¿eh? Muy ligero Van en contramano Sí Contramano No respetan los semáforos No todos, obviamente Pero es una especie Que está en auge Tiene mucho Sí, van a las motos Viste Tenés que estar Mirando por los espejos Viste Por los costados Bajás a las puertas Y te comés una bici Sí, no Y te comés un juicio Yo pensé, no sé Como iba contando la historia Que se iba a terminar Conociendo con la chica En un momento Y hoy es mi pareja Viste, pero no Pero también se perdió Creo que también El perdón y el gracias Sí Y el por favor Y el permiso Sí, sí, sí El permiso Por favor Esto cagó la vida a todos A muchos los ayudó Como granados A nosotros no Que estaba irañando En Marbella Me damos un cariño ¿Le conocés a la mujer de Pablo? La seguís ¿La viste? Camí Porque vino acá Dos veces ¿Vamos a la pelota? Sí, sí Creo que Sí, la vi Estaba en esa silla ¿No? Justamente Sí A ver, a ver Atención Atención Un mensaje Hola Pachu Hola a todos Licha De Carolina del Norte Bueno No sé si estuvieron Viendo un poco Las redes de esta chica Esta señora La mamá de Migue En el otro continente Cómo come Cómo come Qué manera de comer Qué manera de girar Qué buena vida Pero Paga la plata Está con un tono No sé Yo me pongo muy analista Está con un tono Como diciendo Hay que ver Mire, mire Sí, sí, sí Carolina del Norte Pues tienen las pelotas Por el piso Me tiré por vos ¿Y qué está haciendo Joystick, señora? Charlie Me tiré por vos Me tiré por vos ¿Y qué está haciendo Joystick, señora? ¿Qué es eso? Joystick El hombre más pequeño Es muy difícil ¿Y qué está haciendo Joystick, señora? ¿Qué está haciendo Joystick? ¿Qué tapia, no? Sí, señora No, no sé A ver qué dice Justin Me tiré por vos ¿Y qué está haciendo Joystick, señora? Ah, ¿qué está haciendo Justin? Ah Justin, no era El primo Justin Sí, sí, sí De Edward De Edward Ah, acá algo No sé, no sabemos Lo extrañamos ¿Qué será de la vida Edward? Lo extrañamos Bien, señora ¿Tienes algo para presentarnos? Sí, señoras y señores Tenemos un gran segmento Un gran segmento Los mejores reels Y videos de la semana Y por qué no Algunos de otro tiempo El Tik Tok ¿Eh? Que hoy tenemos Ya mismo En Pancho Street Master Lo verás A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tiki Tok ¿Sí? Esto es Tik Tok Hola amigas y amigos Cibernéticos No estoy en Miami Beach Estoy en Tigre Tigre Con todo el turismo Les envío un saludo espectacular Esta es nuestra rutina de noche Lo primero le quito las botitas Para humectar voy a usar vaselina Humecto sus patitas con suaves masajes Enseguida cresta y barbilla Ahora sí a dormir Muy bien Está bien Tierno Termino la partita Por Mmm This only takes four ingredients Ah Mirá Nos hizo creer que masticaba la maceta Esa Muy bueno Pop this into the fridge for 10 minutes Excelente Now we're just gonna mix together some heavy cream And some sugar Three habit edible potted plant Excelente Adentro Muy bien Esto es gente del pedo Eso lo tengo que hacer Sí Están 5 años para grabar esto Filma Es como festejan El challenge de Pachu No me No 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 está trucado Eso ¿Cómo puede ser? No 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 me digas que No 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 Nunca salen con chicas Estos chicas Es fan de 2x3 me manda un Eww A tu perni Chica Se me manda Y después Y a Pachu le manda Amiguita en amiguita Mandar mensaje ¿A chiqui? Sí Ahora ¿Ahora? ¿Eso está aprobado? ¿Todo tu responsabilidad? Algo Chiqui Estoy acá con los amigos de AFA Studio Acá te mandamos un beso grande Te mando un Amiguita en amiguita en amiguita en Ahí fue ¿Hubo respuesta de chiqui? ¿Ah? ¿Es verdad? ¿Paraja? Sí ¡Pachu... Peña ¿Abuelita en amiguita? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, chiqui! ¡ ninete, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! Excelente ¡Number 1! Tiene que venir, chiqui ¡Vamos otra vez! ¡Te paso, te paso y un cráneo! ¡ bip, bip, bip! Qué grande chiqui Si, te queremos mucho ¡Penomen! dónde Qué alegría que nos viste, chiqui Qué alegría que nos viste Me puedo morir tranquilo Crac, crack, crack, crack Yo soy fan de las Sí, señores ¿Hinchas de? Boca. De Boca. Bostero. ¿Sos de ir a la cancha? Tuve una época en la que iba mucho a la cancha y en el último tiempo... ¿La popu ibas ahí con toda la gente? No, no, no. Iba a la platea. Iba en familia y... ¿Te parece? Desde los 8 hasta los 18 más o menos que habré ido a la cancha, medio religiosamente todos los domingos y ahora ya me distancio un poco. A mí me coinciden muchas funciones en el día que he perdido. Claro, sí. No, está bien. A veces los... Es complicado. A veces los domingos nueve y media de la noche así... Uf, llueve. No, no, no. También ahora siempre, obviamente. Si hay disponibilidad, voy. Bien, bien. Bien, hay que ir. Sí, ¿cómo le ves a Boca? Boca. Y bueno, esperando que la Copa... En la Copa, Boca es otro equipo. Así que siempre hay ilusión. Un equipo copero, obviamente. Sí, sí, le va a ir muy bien. Y en el torneo ojo igual, porque, ¿viste? Copero como Maverick. Ya ha pasado. Una remontadita. Copero como Maverick. Exacto. Pero... No, soy más del chop. Ah, mirá. Yo lo vi que hizo las compras hoy, Maverick. ¿Qué compraste? Manzana verde, tres manzanas verdes, tres manzanas rojas y tres bananas. Bien. Yo voy a hacer el licuado. Sí, ya me compré. Compra para usted, no para el grupo familiar. No, no, yo no. Todo para mí. Usted es... Solo. Solo vive. Solo. Solo con mi licuadora, mi juguero y mi perro. ¿Hay fecha esta semana de Copa? No, 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 no. La semana que viene. Martes, Martes Boca, miércoles River. Sí. Sí, el martes juega Newell's en Contrasantos, en Brasil. Uh. ¿Cómo está Newell's? Bueno, en la Copa Sudamericana, bien. Ganamos todos los partidos. Todos. Bien, bien, bien. Mira si... No, no, bueno. Mira... No, no, sin decir... Falta mucho. Pero sería un alegrón, ¿no? No, no, falta falta. Es una Copa Sudamericana, bien. No, ¿qué no? ¿Qué? No hay que sacar el prestigio. No, para nada. Salteando escalón. Yo lo vi a Pachu viendo una final de Libertadores. ¿Cuándo fue? ¿2012? ¿2013? ¿2013? Estábamos en Pavón. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuándo fue contra el Corinthians? No. No, no. Mineiro. Contra Mineiro. Que le daban los cuartos a boca en la tanda de penales. Sí, exacto. Sí, estaba ahí. Fue larguísimo, ¿no? La tanda de penales. Sí, sí, sí. ¿Patean dos veces? Sí, del cual. Sí, yo estaba ahí. Bueno, pero bueno. Así que la otra semana hay Copa. Veremos. Bien, bien. Este... Nacho. ¡Ascuruzarlo! ¡Llegó! ¿Estás preparado? Buenas noches a todos. Hola, Walter López. Hola, Pachu. Hola. Hola, Javier Fernández. Y hola al chabón de estandar, que no sé cómo se llama, que está con anteojos y rulos. ¡Rafa! ¡Rafa! Desde las 22 horas que vengo en bicicleta del gimnasio del homenaje al mono José María Gatica y Martín Altamirando, que murió el 24 de abril de 2023 de un paro cardíaco a los 54 años. ¡Joder! Estuve haciendo gimnasia con aparatos durante media hora. ¡Bien, Rafa! Tomé el toallón y el champú que tenía guardado en el locker de la administración. ¡Oh, bien! Y dejé el short solamente. Negro corto. Se le escapó. Porque el miércoles 24 de mayo de 2023 había cortado la luz. A la noche durante las 20 y 30 horas. ¡Bien, Rafa! 2 de junio, me viene el tipo a colocar la membrana, Leandro. No me confirmó el horario todavía. Ah, bueno, pero ya está. Bueno, parece que va a ser de viernes ya. Dale, Leandro. Voy al chiste. A ver, Rafa, de Villa Domínico. ¿Se viene el chiste, entonces? Que rollo de membrana. Bueno, perfecto. No, lo va a dejar para el próximo mensaje, entiendo yo. Sí, sí, no lo voy a dejar. Pero bueno, nos ponemos al día con el Rafa. ¡Ve, qué por vos! Tema membrana está ya... Está casi ahí cocinado. Que le confirmen el horario, así ya se la coloca en la noche. Se empieza a las 6 de la mañana. Y está haciendo gimnasia, está bien, ¿eh? Está haciendo gimnasia. Bien, bien, bien. Y el gimnasio, bici. Bien, bien, bien. Bien, saludable. Una vida saludable está haciendo. Me parece bárbaro. Está muy bien. Claro, se pegó la ducha ahí en el... En el gimnasio. Claro, porque estaba sin luz, sin agua. El shampoo y la toalla en el locker de la administración. Sí. Yo también lo dejo, ¿eh? El gimnasio tengo el locker ahí, dejo todo. ¿Cuál vas? Yo voy a una cadena. ¿Vece con ese? Sí. Ah, ok. Solimac. Parecido. Voy a uno cerquita de acá. La primera vez que vine, fui al gimnasio. No te pongas. Antes me bañé y vine para acá. No. Acá hay uno en esta cuadra que no... O en la otra que tiene nombre de una hamburguesa, por decirlo de una manera. Ah, sí, uno de CrossFit, ¿no? Sí, no sé si es CrossFit. Sí, es CrossFit, CrossFit. Es CrossFit, no, mirá. Ah, no sabía. Bien. No, este es más ATP. Todas las actividades. Hay aparatos. Funcional. Sí, podés hacer este... Tiene aparatos. ¿Musculología se dice? Que es el... El dueño es el novio de Sol Pérez, o el marido, no sé si se casó. Ah, mirá. Sí. Tenemos que ir todos. Sí, sí, lo conozco. ¿Hace mucho vas al gimnasio? Divino. No, hace año no voy al gimnasio. No se nota, está muy bien. No tengo bien. Las pantorrillas de Pachu son para estudiar la enaza. Para que el trinche le explique lo que es el pantovillo. Ah, es el pantovillo. Esta buena pregunta, ¿verdad, Nacho? Sería un poco de apropiación cultural definirlo, porque yo no soy portador de pantovillo, sino que el señor Diego Leuco y Mica Vázquez son portadores y quienes instalaron el concepto de pantovillo, que es que de la pantorrilla del tobillo hay una unificación que no se puede distinguir. Es como ellos definen tener un termo luminaro en las piernas. Claro, claro, ¿no? Bueno, yo aquí, yo tengo tobillo, ese se puede apreciar. En cambio, es como una, viste, cuando haces tus primeros dibujos que estás veniendo a dibujar, que a las personas las dibujás como chorizos. Sí, sí, sí. Bueno, es una especie así. Quedan así los... Claro, la pierna, no hay una separación del tobillo. No tiene gemelos, tiene... Cuatrillizos. Quintillizos tiene unos gemelos. Tiene un termo luminaro. Cuando le pega la pelota, sabemos. No le pega. ¿Tiene todavía, no? Es medio grande. Sí, sí, algo queda. Escuchame, Mamery, cuando hacen la película, la última película, ¿legiste vos los temas musicales, vos elegís? Yo me meto en todo, yo me meto en todo. ¿Me metes en todo en la producción? Iluminación, sonido... ¿Y el tema que eligieron para esta película, de quién es? Este es el de Metallica. Uno de Metallica. Pero vos habías sugerido otros, me imagino, también. Sí, yo quería uno de los Rollins, pero bueno. Y ahí pusieron la tarta, los de Metallica y los Mirlos. A mí me dijeron que algo nacional también querías sugerir. Te dijeron que no. Sí, lo de los Palmeras pedí. El Chili Fernández pedí. El Chili Fernández, de los Mensajeros del Amor. Sí, señor. Claro, mirá. El lunes tenemos un programa súper, súper, más que especial, diría. A ver, ¿por qué va a ser un anuncio importante? Atención. A ver. El estilo se viene con mucha música para ahondar. ¡Opa! En un ratito vamos a ahondar. ¿Sabes qué pasa? Sí. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A cruzarlos! ¡No, otra vez! ¡Claro! Bueno, acá va el chiste. Sí, a ver. Estoy en la cocina comedor de Planta Baja, mirándolos a ustedes, en Luzu TV. Y el chiste es así. El doctor dice, eres, el doctor dice que eres hipocandríaca, ves, pendejo, y tú diciendo que no tenía nada. Habla Rafa, de Villa Domínico. Estoy acá en Posadas, esquina Villegas. ¡Ah, bien, Rafa! Está bien. El chiste es decir, parece. Enfrente pasa el colectivo del Bondi, rojo, el 266, que termina en Loma de Zamora. A ver, Rafa, de Villa Domínico. A ver, bien, Rafa, gracias, querido. Abrazo enorme. El chiste, a mí se me... ¿Lo traducís? Por ahí fue medio difuso de mi parte. Yo no lo terminé de entenderlo del todo. Fue hipocondríaco. Me dio la sensación, pero después no sé cuándo terminó el remate, si terminaba con el colectivo o antes. Yo creo que fue, el nene va con la madre al médico y le dice, mi hijo es hipocondríaco. Y el médico dice, no, no tiene nada. Ves, pendejo, no tiene nada. Ahí va, está bien, es sutil. Es sutil, es fino e inteligente. Está bien. Como yo lo da historia de vida. Finito, finito. ¿Hay liga hoy? ¿Se juega? Sí. ¿Juega solamente el invitado? El invitado. Sí, 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 sí. ¿Tenés para hacer el anuncio del lunes? No, todavía no estoy preparado. ¡Opa! ¿Vas a hacer para el final? Le da, le da, le da. Pero un adelanto. Un adelanto. La banda que viene es muy buena, pero parece que sea mala. ¡Opa! Tiró solamente cinco segundos. Va a haber música en vivo. Música en vivo. Sí. Vamos a estrenar el Pachupalooza. ¡Muy bueno! Siete escenarios. ¡Muy bien! Bien, bien, bien. Y hay una banda confirmada. Confirmada. Que no voy a decir nombre, voy a tirar solamente una intro. ¿Esta a ver? Una intro, a ver. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo la sacaron, yo la sacaron. A ver, a ver. Está bueno. Está bien. Está bien. ¡Basura! No diga nada. No diga nada. No diga nada. Mi cinco cosas que deben venir, eh. Muchas. ¿Qué va a grabar? Muchas palabras. No. No me digas que. No. ¿En serio? ¿Vos? ¿Esta está confirmada? Esto es... Mala Fama. ¡Bien! ¡Mala Fama en vivo el lunes! El lunes de la noche de Steve Masters. ¿Te vas a perder? No. ¡Mira cómo se menea! ¡Oye, Hernán con toda la banda! Tom Crelox. ¡Al lugar en Pachipalooza! ¡Qué bien! Para Tom Cruise, el cumbiero. Ahí va, Tom Cruise. ¡Vamos! ¡Va, a ver! ¡Girate una prohibida, dale! ¡Va, a ver! ¡Las Angie no! ¡Eh! ¡Haz que te embarazas! ¡La trago! ¡Haz que la trago! ¡Haz que te embarazas! ¡Te pareja! ¡Badip! 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 ¡Gracias, Charlie! Bueno, acá va el chiste. ¡Badip! Ahí va. ¿Está de pareja? ¿Puedo? Estoy solapa. Estoy solapa. ¿Pedip! Trinche, recordanos tu cuenta de Instagram Arroba Martín Tardik Buscando Trinche en Instagram me van a encontrar Muy bien O en TikTok Excelente En Instagram o en TikTok O en Twitter también Trinche ¿Qué te parece la idea del Pachupalusa? Me gusta, me encanta En este programa tenga música Es una banda muy buena Sí, para arrancar bien arriba No va a cualquier lado Me gusta, me gusta ¿Va a haber tickets a la venta O simplemente invitación privada y personal? Estamos bien Eso, estamos bien No, tickets a la venta no creo, no No ¿Va a ser? Lo que va a haber es Food Tracks Food Tracks puede haber, sí Estacionamiento gratuito También Campo VIP Vivo, vivo No hay campo ¿Qué ubicaciones hay? Fondo VIP Ahí Fondo VIP Fondo VIP Este sería el fondo VIP Sí, después tenemos acá Platea Hay reservados Hay como para ir a Al campo y cuatro personas Eso es el palco Claro, el palco Baños químicos Y abundancia de feos Ok Baños y químicos Hay abundancia de feos Si él dice que es Feo Bien, bien Perfecto ¿Qué te pasó en la cara? Basura Sí Hay abundancia fea ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Le sale bien? ¿Qué te pasó en la cara? Hermano Feo Son más feos que yo Basura No es igual Igual, eh Igual Muy bien, eh ¿Por qué no viene El hermano gemelo? Ojo, eh Lo puede presentar Andito atrás, eh La motito Poné la motito Lo va a presentar Andito atrás Podría ser tranquilamente, eh Ponerón la motito Además, está tirando Todo el repertorio Que podría ser La semana que viene, eh Ahí está Mirá cómo se venía Tom Cruise Ahí va Pero lo dejamos para el lunes Está bien, está bien Está muy bien Está muy bien Yo voy, eh Yo voy ¿En qué te mueves a la mañana Para venir acá? ¿Te tomás un subtec? ¿Un bóndi? ¿Un auto? Yo siempre salgo A la avenida más cercana De mi casa Y si pasa el colectivo Me sube al colectivo Y si no Taxi directo Pero acá a la vuelta Tengo el colectivo muy cerca Y siempre Me gustaría estar más cerca Del subte Pero estoy más Estoy lejos Te piden muchas fotos En la calle Si te acerca la gente ¿Cómo es la relación? En la vía pública No, uno tendría a pensar Que podría ser más En la vía pública En el colectivo Así Pero no, no No es tanto A veces es uno O dos personas También la gente Tiende a pensar Que puede ser molesta A mí no me molesta Para nada Pero Pero se acercan Más tímidos Bien Te molesto con una foto No me molesta Le digo No, yo tengo que andar Con tres fibronas Firmo remera Camiseta Seguridad No, solo Antes tenía ¿No? Seguridad La barra de También antebran Laburás para ellos Casanova No, no Laburás para ellos Vos Pachu también ¿Cuántos autógrafos Firmaste en tu vida? En la época No había celulares Autógrafos Remeras ¿Alguna vez te usaron La firma Te quisieron Engargar No, no, no A soldar Una vez Le hicieron eso A Batituto También le hicieron eso ¿La firma? Le pidieron un autógrafo Y después Le sacaron un crédito A sola firma Sí, sí, sí ¿Cómo se la dice a Mick Jagger? ¿Ahora dónde? A sola firma Se compró un Jaguar El tipo ¿Te dice a Mick Jagger? Reventé la tarea No, no, no Otra vez me fui A un lugar del interior Y me pidieron autógrafos Me firmaron una remera Y sí Y era una tela Viste que no No enganchaba el fibrón Sí Y estaba ahí Dale, que dale Que queda media Viste Tenía que pasar Cuesta más que eso Que hacer un show de estándar Sí No, a mí me pidieron Una camiseta argentina Que firme Mirá Sí Absurdo Claro Pero no Pero está hermosa ¿Qué hace? No, yo también No soy Messi Claro No, no, dale Porque con amor Trinche Y firmé Y todo escrito mal Porque el marcador Con la remera Algunas demostraciones De amor Que son elocuentes Viste cuando se tatúan No, esa es la de Diego No, pero poné Venga alguien Diga Pachu Me tatué tu cara En el homóplato Bueno, ven A cenarita Noelia Custodio Noelia Custodio Exacto Pachu Maniquí Tiene Maniquí En su tobillo ¿En serio? Sí, sí, sí Bueno, bien Bien, bien, bien ¿Qué te causó? No, no podía creer Le digo, no Qué locura ¿Por qué? ¿Por qué? El hermano de Nasa Se tatúa la ¿Por qué? Perfecto Perfecto Bueno, hay gente Que tiene talentos Para de todo tipo Y vamos a ver Entonces Este compilado De genios Gente que tiene talento Y lo suben A las redes Sube sus contenidos Y vamos a ver De qué se trata En esta semana A ver O genios No te infirma ¿Mira un xilofón? Mirá, qué bueno Wow Pero te mentiras Y encima te relaja Mirá Esto es digital Esto es digital Es digital Sí, pero está muy bien hecho Está muy bien ¿Eso qué es? ¿Ludovico, Ludovico Naudi? ¿Eso es? ¿Con talento te vas? ¿Con talento te vas? ¿Con...? Víctor Demartín 3D Sí Pero no te cuentes Está bárbaro Además el cambio de cámara ¿No? Como si lo estuviera siguiendo Todo, todo es por cinto Adictivo, ¿eh? Está bueno tener en casa algo así ¿Viste? Tirás la pelotita a las Da convulsiones Mirá Mucha pelotita Otra más Ah, la pelotita Excelente Lindo tema, ¿eh? Sí ¿De dónde es? ¿Dónde la peli está? ¿La historia? No No Transpointing Corre joven la volvía Vosotros, alguna verde Corre joven la volvía 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 Es hipnótica Es hipnótico, Gus Posta, ¿eh? ¿Juaban en el Super Mario? Sí Victor de Martín Es la cuenta Un crack En el family ¿Sabes lo que falta todavía? Sacar un CD Bossa en trap O Bossa en reggaetón ¿Viste que están en esos discos? Ah, sí, sí Bossa en chill De bar de Palermo Exacto Hay que hacerlo en vivo Exacto Falta eso, ¿eh? Yo te escuché un disco Me pusieron Excelente ¿De qué estaba comiendo? Muy bueno Muy bueno, ¿verdad? Muy buenas cosas Bien, bien Hay audios, ¿eh? A ver A ver Pachu El martes 13 de junio Es mi cumpleaños Cumplo 53 añitos Bien Saludos para todos Bien Bueno Eh, pará Será supersticioso Porque martes 13 Una de dos O lo saludamos el lunes O lo saludamos el miércoles El martes no tenemos Claro, sí, el martes sí Que nos recuerde el lunes Claro, no, sí, sí Y lo saludamos a las... Antes de las 23 Pachu ¿Por qué no venís a tomarte un termo acá en casa? Tengo cuyano Tengo el otro de flores del bar Mirá Veníte a tomarte un termo Me gusta el termo Flores del bar Claro, porque hablabas de las termas De las termas, claro De otra cosa Bueno, mira Es de hierba, no tiene alcohol Es muy saludable Es digestivo, ¿no? Sí, claro Igual que el chinar ¿Cómo es? El chinar Que está hecho con el caucil Con el caucil Chinar Chinar No, se dice chinar Chinar ¿Qué sabe esa? Pero nosotros le decíamos chinar Sí ¿En serio? Si uno arrastra el error de decir chinar Por ahí se le dice otra cosa Exacto, ahora vas a un bar de parque Si uno le dice que te dicen que eres un chinar No, sí, sí Joulepe No, que hicieron François Joulepe Joulepe El trago de... Joulepe o Fernet Claro, Fernet Champagne o Champagne 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 y estoy con el aperol o campari estoy muy tranquilos y 56 kilos y me veo el vuelo un acta más fuerte ya me mame así que yo quiero ir más liviano porque si no la cagadera es brutal así que voy tranquilo porque queremos hacer un concurso mano a mano con Jürgen acá en Fontos Blancos ah para caviar no de hecho en este tipo de programas viste ahora está muy de moda el programa de entrevista con alcohol de por medio como puede ser Ferrer Congre o hay un venezolano que hacía entregrados y yo entregrados claro se va subiendo ahí como la intensidad del trago y yo pedí algo bien libre y pedí un campari tomo un montón pedo de campari para ir más tranquilo terminás mareado por ahí si no es que terminás borracho en serio son entrevistas de dos horas y no te agarró después como decir che no quiero probarlo más no no más que me asqué con otra bebida que después capaz la forma de bueno yo un quiebre muy fuerte que tenía ha sido con el Fernet y encima es con el color de los desechos son bastante impresionante como una bolsa de carbón claro claro soy un pozo petrolero coca tomas soy poco de gracios y con qué te divertís que mirás ah que consumo que consumís miro bueno paso muchísimo en tiktok veo mucho compilado capaz de decir sin codificar lo veo por ocio en mi tiempo de ocio sigo viendo escucho también ahora de que productos que estén en este momento bueno de acá estuve viendo también edición especial si la cuando sale una nota que me interesa del método de Tomás de Tomás de Tomás Rebord Rebord también veo cada tanto series 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 Vila de Fito me gustó mucho bien pero no estoy estoy muy muy afuera del mundo de las series me cuesta mucho engancharme creo que no me engancho con una serie desde eh Lost no Lost está en mi lista de series abandonadas tengo un gran prontuario de series abandonadas bien y Lost la dejé pero bueno Breaking Bad Breaking Bad me enamoró no la vi mirala por favor How I Met Your Mother How I Met Your Mother me enamoró no tengo tiempo How to Get Away with a Murder me ha enamorado eh qué más Maverick vio Bonanza ah porno y helado no el método Comisky la última Raíces Kunta Quinte vio Kunta Quinte más allá del horizonte Los Sopranos los Sopranos tenés que ver el método Comisky ¿la viste? nadie Michael Douglas sí, está buena ya la vi ya la vi está muy bien Michael Douglas señales son 22-58 ¿ya estamos? no, pero a la liga o no pero falta la liga claro ¿cómo es esto? ¿cómo es la diámica? señoras y señores vamos a ver un compilado de videos tenés que mantener tratar de no reírte ok, sí cuanto más tiempo pase más puntos vas a obtener ¿sí? soy de risa fácil así que de un jejeo de un jejeo fácil pero vamos a ver tengo fe que vas a superar a Pachu que es de risa demasiado fácil espero no sea risa precoz Pachu el otro día hizo dos segundos dos segundos y bayoneta tres me meten todo ¿para qué me...? pensá en una desgracia vas a tardar no, no me mentalizo ahora después de acá tengo la presión de no reír probablemente me cueste pero vamos con eso vamos con eso entonces amigas y amigos Liga PCM vamos ya se está concentrando ahí lo ve en la cara trinche Liga PCM no vale reírse vamos trinche un culo ya está no 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 cerra el culo ¿qué pasa? trinche la acotación no 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 perdón pensé que el clima era concentración perdón ¿puedo decir una cosa? ¿puedo decir una cosa? esto lo voy a decir en contra del programa me parece que nosotros comentamos mucho y no lo dejamos ponerse uno busca estar en la plenitud del contenido y lo tengo podemos largarlo perdón es como que vas a partir de un pegaje y no te grites nada ¿qué querés? no señor en la secundaria jugar de nuevo déjenos jugar déjenos jugar no siento que a veces nosotros me sacaron me veo unos labios me dicen es un culo y bueno un poco me saca de partido nadie dijo nada sí que no soy yo a mí me llamó de Rosario a mí me llamó de Rosario a ver a ver señor no no ya está vamos arrancamos sí a ver vamos trinche arrancamos nuevo arrancamos de sí no 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 te defendí en esta gracias Javi porque sos vos yo también te defendo gracias Javi desde Pachu vamos trinche vamos trinche vamos trinche liga PCM no vale reírse vamos trinche ay boludo no 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 Si amalo bien Muy bien pues Mirá como así No, 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 yo estoy encima No me digas que no No, la maldad, la maldad No, que estos traumas quedan para toda la vida Pobrecita Pobrecita A ver ¿Qué hace? No 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 Que pasó ahí Atención Está bien, está bien Muy bien Te dije No te lo corté Bártelo a cortar Bártelo a cortar Y ahora no te lo puedo bajar ¿Con limón? Burra ¿Con limón? Te dije Me cortó el pelo un chimpancé Me parece el pelo de Maverick Acá estoy con los amigos del taller A ver Ahí está El bioquímico Vive analizando la cagada de los otros Ahí está Val de plástico Cuando más lo precisás se raja Este de acá Mirá Tapa de cilindro Si no fuera por la junta se funde Excelente Cuatro segundos No Cuatro Te tenemos que soltar la mano Está bien La verdad que fue La verdad que no La primera Acusaste que te habían puesto un puntero láser en la Sí Sí Lo hicimos patear de nuevo Lo hicimos patear de nuevo Cuatro segundos No me lo esperaba Es la verdad No me lo esperaba Es el error Sí, te agarró de prevenido Me agarró de prevenido Exacto Qué gran Fuerte de aplauso para el trinche, señores Gracias por la invitación Un lujo Hermosa jornada ¿Dónde lo vemos al trinche? ¿Dónde lo vemos? Recordanos Mendoza hasta el fin de semana Mendoza hasta el fin de semana Por suerte está agotado Después de todos los jueves en el Teatro Picadero Para la gente que es de Capital Federal Y próximamente tenemos fechas en 7 de julio Palomar 14 de julio Córdoba 22 de julio Tucumán Y bueno, después todo lo encuentran en mi Instagram ¡Vamos, trinche! Qué placer, en serio Gracias de corazón por haber venido Gracias por haber venido Un crack Sos muy querido por todos Es lo que viene Es el Garnacho Es el Garnacho del humor 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 Mabel, querido, muchas gracias vos también Mabel, Javi, Trinche, Día, Mechito Javi, como siempre Gracias, Pacho Gracias, equipo Nos vemos Te queremos acá Te queremos acá No solamente nosotros Sino toda la gente que está del otro lado ¡Vamos! En sus casas Buen fin de semana No sé si trabajás mañana Sí, todos los días Todos los días, bueno Una triste historia Terrible Triste historia Triste historia Gus, querido Nos vemos el lunes con el Pachupalooza Con todos Con todos Sí, señor No se pueden perder Programón Nacho Gracias Gracias a vos Bien, cuidado Cuídense mucho Que disfruten la vida Día a día Lo que puedan Cuídense Nos vemos el lunes Nos reencontramos